Amigos de BPITV, establecemos esta conexión en vivo y directo cuando son las 10 de la mañana. Nosotros nos encontramos en la Plaza Bolívar del Estado Mérida. Esto para traerles una información importante con respecto a lo que han sido los anuncios por parte de Nicolás Maduro con respecto a un posible regreso a clases de manera presencial y luego en una propuesta hecha de manera semipresencial. Ante esta situación, el gremio de docentes en el Estado Mérida se ha pronunciado al respecto. Vamos a escuchar sus declaraciones. Informarle a toda la colectividad el presunto inicio de clase declarado por el ciudadano presidente de la República en la cual habla de un presencial, de un semipresencial de 2020, de 7x7. Ya no haya que inventar el ciudadano presidente con el inicio de clase. Está jugando con la vida de los venezolanos y especialmente con lo de los más débiles, de lo de los niños, porque está intentando iniciar un año escolar con muchísimas limitantes. Tenemos todas las escuelas todavía sin haber hecho la limpieza general como debe ser. Tenemos un COVID que duerme 7 días y se despierta 7 días. Tenemos problemas laborales contractuales. Tenemos problemas de retención salarial. Tenemos problemas también de la violación flagrante de la contratación colectiva. Tenemos problemas con el transporte, con la electricidad, con la misma computación. Y pretende iniciar un año escolar con todas esas limitantes. Si el ciudadano presidente de la República nos asegura que vamos a tener la luz las 24 horas del día, que los docentes vamos a tener teléfonos inteligentes para poder darles clases virtuales a los muchachos, que los docentes vamos a tener un salario digno para poder acercarnos a nuestros centros de trabajo y atender a los muchachos con las limitantes que tenemos, con muchísimo gusto. El magisterio venezolano estará dispuesto a dar clases, pero con todas estas limitantes y esta persecución que se mantiene con el personal docente, no podemos iniciar. Tenemos muchísimos problemas. Tenemos una contratación colectiva en la cual el ciudadano presidente de la República desde el 1 de octubre del 2018 la violó y todavía a estas alturas sigue violándola. Igualmente a los administrativos no se les paga lo que le corresponde, ni a los obreros se les está reconociendo los beneficios contractuales que tenemos. Y ahora con el aumento salarial del mes de mayo, el ciudadano presidente de la República está calculando todo pago a los docentes administrativos y obreros con el sueldo del mes de enero. Pido a todo el magisterio que revisen su contratación colectiva y que revisen su salario. No estén pendientes de la parte final del pago que le hace a uno, sino que estén pendientes de todas las características y rubros que tenemos contractualmente que porcentualmente se le tiene que pagar a todos los trabajadores. Esta es parte de la situación que se desarrolla con respecto a la decisión entre regresar o no a clases de manera presencial o tener alternativas de manera semipresencial. Sin embargo, los servicios públicos en este estado de la región andina del país dificultan esta posibilidad, entendiendo de que en muchos lugares de este estado no hay señal, no hay suficiente internet y también hay problemas con respecto a los cortes eléctricos que en algunos sectores llegan a ser hasta de ocho horas diarias. Esta es la situación que se vive con respecto a esa decisión. Nosotros en esta conexión establecida en vivo y directo cuando son las 10 y 4 minutos de la mañana vamos a despedir este contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Rojas, BPI TV. ¡Gracias!